Sí, mostrando un poco en la cancha lo que después de esta pala del COVID y gracias a haber tomado las canchas de alguna manera, ahora con una victoria y esperando seguir en este campeonato sumando para lograr algo en el campeonato. Estar en los primeros lugares también, ese es el objetivo de ustedes. Claro, ese es el objetivo con todos los compañeros, partido a partido, lograr triunfos importantes y lograr el campeonato. ¿El próximo rival ahora esperar? A esperar al próximo rival y seguir compartiendo con muchachos lo lindo que es el fútbol y disfrutar cada partido, que es lo importante. Saludos para asesores del deporte.